muy buenas a todos yo tuvieron manejos continuamos con la historia de varios a dos vamos a ver la prensa es que este no es el audio que necesito que necesito uno donde dice la contraseña en un país mensajes de radio ya lo había encontrado yo no lo encuentro que de hecho ahora que recuerdo y y la que salta según creo estuvo y borrador en el desarrollo de big daddy desde el principio tendría algo que ver contigo y con él no sé no sé no sé la verdad por qué diablos se ponen todos o sea por qué es por qué diablos se ponen todos creo que ya le vi No me va a dejar Este fulano no me va a dejar Así que tenemos que seguir Queda uno Bueno, no importa Ya no tengo para minas de proximidad Así que vamos para adelante Bueno, Dios mío Queda teo remoto, ya no tengo Espacio, quiero decir No voy a drogar, creo Voy a terminar bien drogadito Queda teo remoto, vale Bien ebrio Esta otra Esto que es Wow Cada vez que Ryan aprieta las tuercas Sé que estoy un poco más cerca de vencerlo en su propio terreno Pero el terreno está cambiando Los chicos de Ryan vienen a saltarme Creen que pueden llevarse lo que es mío Y tirarme a la croaca Vienen a casa esperando un espectáculo Y no pienso en deteriorar Eh, Ryan ¿Quieres borrarme del mapa? Pues muy bien Dí adiós a Fontaine Es como el Bien, ya tenemos Creo que Creo que ya tenemos Pero bueno, vámonos para acá O sea, ¿dónde nos veamos? Hacia abajo Pero un aspirante a César Debe aprender a temer las armas de sus camaradas Pregúntate ¿Qué tiene que ganar sin querer trayéndote aquí? Más ramaches pesados y jeringas de... Perfecto Ok, ¿hacia dónde nos vamos entonces? De abajo vengo Para acá Más ramaches pesados y jeringas de las armas 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 de Me gustaría que se quedaran contigo Hasta que Se murieran Pero no es posible El transporte inestable Solamente sería alfa Pero es que Realmente necesito eso En cualquier momento Se destransforma Para que quiera Esta Mejor así Mejor así gente Botiquín me curó por 9 dólares Vale Nos curamos Ya no tenemos Más saqueos Mini torre Bien Bien Se fue de aquí A donde se fue Vámonos de este lado de allá Mis torretitas Quién sabe ya Que por aquí veo que hay una Torreta de estas Para piratear Hijo de la Vale Ya no tenemos No estoy cuidando De la electricidad Y realmente no me hace daño La electricidad Por si me está haciendo daño No creo que no En tres Mira te ha realizado Perfecto Ya no me voy a electrocutar Vámonos de este lado de aquí Gracias Oh fuck No puede ser posible era destruido y ya tres dolaritos que ya no tenemos dinero ya no tenemos espacio para seguir comprando mejor dicho que podríamos comprar munición antipersonal munición de esta, calibres, perdigones ya tenemos cohete termodirigido ahora por acá en esta imagen ya estaba hasta arriba esas minas de proximidad me van a venir bien munición perforante esta proyectil sólido que ya también tenemos suficiente pirateo remoto, perfecto perdigón de fósforo aquí hay un montón de botiquines aquí estará bien para para pelearme con la big sister, ¿no? ¿qué se llama? que no era por aquí por donde diablos era entonces aquí está otra vez el tónico este el plásmido este no vengo de acá aquí vengo, ¿no? creo que de aquí vengo el tónico este el tónico este es para allá arriba ¿cómo rayos subí? no puedo recordarlo y estuve aquí no he estado pero no se abre bueno bienvenido bienvenido al partido de la munición todo por haberme ay, por querer guardar un botiquín pero acá no, de aquí no vengo ¿no? sí, sí, sí vengo de aquí pero aquí vale vale, pues menos mal la verdad no sé si ya de este lado estuve creo que no este tenemos que abrir allá eso de aquí y no lo estoy investigando se me está olvidando la verdad se me está olvidando investigarlo ¿eh? con las explosivas y jeringuillas se ve botiquines por doquier ahí entre y ya estuve también tengo que aprenderme bien el mapa y lo que voy dejando me rodean y ahora sí saben que soy mejor que ellos los tengo una limpia que son trasalado el paciente ha enriquecido ¿cómo subo ahí? ¿cómo subo ahí? ya podré abrir la cámara ¿qué onda? ¿qué onda? manches no manches está loquísimo regateador experto saca un más provecho cada moneda con regateador experto 2 disfruta de precios de risa en todas las máquinas expendedoras de rapture perfecto diablo ¿dónde estoy? estoy en el inicio es el teletransporte no lo tengo me supone que ya destruí las 4 ¿no? diga la contra agnus deil te falta el canto de un duro para pasar de enano a porzudo acceso del enegado hable con claridad desactivación automática durante de 60 segundos no pues no es por ahí no vamos a ir por ahí bien me abrió esto y no sé ni qué hice no sé no sé me abrió y no sé no sé si no sé ¿Tendría que ser algo aquí? Creo que sí o no Pirata cuidadoso 2 Tómate tu tiempo con pirata cuidadoso 2 Todas las máquinas se mueven más despacio Lo que te da más tiempo Te sobra para hacerte con el control de sus engranajes Vale, vamos a usarlo por No, lo de máquina resistente es que realmente Creo que me da Me da igual La verdad Mientras fabricábamos ese vehículo No podíamos permitirnos tener a los padres por ahí Haciendo preguntas Por eso los astronautas de Fontaine nos abastecieron Y el procedimiento fue un éxito Se hubiera sabido que la niña era Eleanor Lo siento mucho Un pronto No, lo de máquina Y el el No, no, no No, no No, no No, no No aquí está el fulano destruyó la máquina vamos a ver fuertes teledirigidos hay cositas el consumidor de raptur está en deuda contigo chico aquí la cadena de montaje de plásmidos echaba humo vamos a ver si sigue siendo competitivo un paso al frente bajo los focos porque un bacheta dice damas y caballeros fontaine futuristics les invita a despojarse del escepticismo a abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas mientras les mostramos la serie de plásmidos defensa doméstica ¿algún voluntario entre el público? vamos, no sean tímidos ¿qué tal usted, señor? oh, no, estáis tranquilo usted, señora, la de atrás vamos, echémosle una mano, amigos solo una voluntaria vamos, caballeros se pondrá nerviosísima esta totola allí arriba bien vamos de investigación un aplauso para el sujeto Delta y el poder de los plásmidos, amigos míos parece que ya se ha eclipsado a un teléfono vale y si no fuese por el revuelo que has armado vinculándote a un monstruito desvalido sería todo un orgullo para los alfas capacidad de munición aumentada, vale beneficios presentados despues necesitas destaque �� bien 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 vamos a darle un besazo rápido en las cosas de aquí por acá salimos minas de proximidad tardío en ese que sí pero en serio me acabé las minas de proximidad hay que investigar los entonces para que me den las mejoras bien daño aumentado voy a tener que seguir haciendo eso agnus tey agnus tey agnus tey acceso contenido saludos pilar en sander hola de nuevo a estas alturas a su que estás dispuesto a a educarme a mi vida a cambio he preparado un escorte de seguridad ahora hay un interruptor aquí que te permite la verdad espera vale no sin antes mejorar el arma yo creo que vamos a mejorar por último el lanzagranadas tamaño del cargador de lanzagranadas inmunidad al daño del lanzagranadas yo creo que la inmunidad estaría bien tal vez no 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues vámonos escopeta, ya estamos listos bien, ya nos ... escopeta supone que es para acá para allá ahora vamos a ver para abajo para donde rayos es para abajo es para abajo y 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 me mataba el fulano este tengo que comprar botiquines ahora wow teniendo botiquines por donde quiera pero es que si no gasto pastita pero es que si no gasto pastita apenas de proximidad ya necesitamos gastar de estas también no no según esto es por acá creo que era en esta si es verdad bueno gente pues por aquí lo voy a ir dejando nos quedamos en esta sala de seguridad en donde me parece que vamos a estar un poquito salvo y lo dejamos por aquí gente nos veremos en el siguiente episodio hasta la próxima y